Preocupación por casos de diarrea en Dajabón, al menos 40 casos con cuadro diarreicos se han registrado en esta provincia fronteriza, lo que mantiene preocupados a los residentes en la zona debido a los casos de cóleras reportados en Haití. Las autoridades de salud dominicanas están trabajando la prevención en escuelas y barrios vulnerables. En otra información, voces a favor y en contra han generado el anuncio del presidente Luis Abinader de la creación de un Ministerio de Justicia, para lo cual estaría sometiendo un proyecto de ley ante el Congreso Nacional el próximo 27 de febrero. Pero hay quienes entienden que la pieza debe estar precedida de una reforma a la Constitución. Se trata de una promesa de gobierno hecha por el mandatario hace años atrás. De acuerdo al jefe de Estado, el objetivo es aligerar la carga del Ministerio Público y que instituciones como la Procuraduría General Administrativa, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la gestión de los bienes incautados o el Sistema Penitenciario Nacional sean parte del Ministerio de Justicia. La propuesta del gobernante es respaldada por juristas, pero el Colegio de Abogados considera que dicho ministerio atentaría contra la Constitución. El mandatorio aclaró que la creación del Ministerio de Justicia no implicaría un costo adicional en el presupuesto general del Estado. Por último, tras las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, Ramón Jaques Ciranzo, de un exceso de proselitismo electoral en el país, dirigentes de los partidos políticos han reaccionado sobre el tema. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charles Mariotti, dijo que el Partido Revolucionario Moderno inició desde hace unos meses a promover la reelección del presidente Luis Abinader. Por otro lado, el delegado de la Fuerza del Pueblo, Manuel Crespo, expresó que la ley del régimen electoral es muy clara de los pasos donde deben dejarse iniciada la campaña y campaña electoral nacional, a la vez que también señaló al PRM de tener actividades proselitistas abiertas en Santiago y en varios puntos del país. Asimismo, dijo que lo peor de la campaña a destiempo llevada a cabo por el gobierno es que la realizan con el presupuesto de las instituciones públicas. Resaltó que las actividades que están desarrollando la fuerza del pueblo se enmarcan dentro del Plan Nacional de Afiliación y Organizaciones para organizar y juramentar las estructuras de su partido. Es todo lo que tengo por el momento en cuanto a República Dominicana, Vanessa Vásquez les informó.